Hoy que te lo extrañar, ¿dónde estarás? Hoy que te estoy en tu lugar, a ti ya no se pretende Perdóname, volveremos a intentar Hoy que el tiempo nos cambió, ¿dónde estarás? Te necesito encontrar, después desaparecer Tal vez lejos de mí, sigo bailando en tu lugar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Venga la fraterna Ti hea ¡Toma la bola! ¡Suscríbete al canal!